Una voz espectacular, una hermosa sonrisa y una carrera prometedora, desde su ascenso a la fama y hasta su trágico final. Por eso hoy, en Culturidades, te traemos la vida de la reina del Tex-Mex. Selena Quintanilla era una cantante estadounidense, hija de padres mexicanos, que en el punto más alto de su carrera fue asesinada por la presidenta de su club de fans. La intérprete de Amor Prohibido nació un 16 de abril de 1971 en Texas. Sus padres eran Abraham Quintanilla y Ofelia Zamora. Creció y vivió en una pequeña y humilde casa, junto a sus dos hermanos Abraham y Suzette. A su corta edad ya generaba sensaciones, pues con apenas seis años y en el restaurante de sus padres ya se le escuchaba interpretar sus primeras canciones junto a sus hermanos. Sus sueños se fueron cristalizando de a poco, pues cuando cumplió ocho años formó una banda con sus hermanos que se llamó Selena y Los Dinos. Todo el talento que derrochaban los hijos de la familia Quintanilla fue heredado por su padre, pues fue él mismo quien les enseñó a tocar distintos instrumentos y los guió en toda su carrera musical. Después de una crisis económica, la familia tuvo que cambiar su residencia en Corpus Christi. Fue en ese momento cuando comenzaron a tocar en eventos familiares y en ferias de pueblo. El pequeño grupo comenzó a tener popularidad y la frecuencia de las tocadas iban incrementando. Esto provocó que Selena continuara con sus estudios desde casa y de esta forma finalizó la secundaria a la edad de 17 años y de la misma manera continuó con sus estudios profesionales en la carrera de administración de empresas. En la lucha por salir adelante, su padre reparó un viejo autobús con el fin de poder realizar su primera gira como Selena y Los Dinos. Poco después, la familia aprovechó para participar en diferentes certámenes musicales, de los cuales de manera gratificante Selena terminó con muchos premios y galardones. Las giras, los conciertos y por supuesto la fama incrementaron de manera exponencial sin dejar de lado los cambios a nivel personal. En 1985 Selena y Los Dinos grabaron su primer disco y aunque no tuvo un éxito inmediato, un año después se estaría estrenando el segundo. Ese mismo año conoció a Cris Pérez, guitarrista del grupo y futuro marido de Selena. Aunque dicha relación no era aprobada por su padre, Selena y Cris se casaron en secreto. Después de giras, conciertos y mucho trabajo, Selena firmó un gran contrato con Nemi. Esta alianza atrajo los ojos de miles y con ello mucho más reconocimiento. De esta forma, los 90, fueron una explosión de fama. Si te está gustando este video, no olvides darnos un like y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando lleguen más culturidades. Todo el mundo ha escuchado por lo menos alguna vez, como La Flor, Baila Esta Cumbia o Carcacha. Sin contar por supuesto, Amor Prohibido, siendo este último uno de los discos latinos más vendidos de toda la historia. Cuando esta canción vio la luz del día, Selena ya era toda una celebridad de la música latina, consiguiendo grandes reconocimientos como los premios Grammys. Haciéndole honor a su carrera, Selena supo diversificar sus negocios, pues tenía un gusto particular por la manera en que vestía. De esta forma, también apostó por la moda. Los problemas no se hicieron esperar, pues la familia Quintanilla puso a la entonces presidenta del club de fans de Selena, Yolanda Saldívar, como directora de las boutiques de Selena, todo esto en 1994. Al poco tiempo, las tiendas empezaron a tener conflictos y los empleados no estaban muy contentos con la gestión de Yolanda. En este punto, todos empezaron a tener sospechas de que Yolanda Saldívar no estaba teniendo el mejor manejo económico de las cuentas, por lo que se optó irle separando de a poco de sus actividades. A Yolanda esto no le agradó en absoluto, sin embargo, nadie se imaginaba hasta dónde llegaría su enojo. En marzo de 1995, Selena se encontraba grabando las canciones para su siguiente álbum en Corpus Christi, mismo lugar al que llegaría Yolanda Saldívar. Yolanda se hospedaba en la habitación 158 del Days Inn. A ese lugar, el 31 de marzo, llegaría Selena junto con su esposo Chris, con el fin de que la antigua empleada les entregara unos documentos de la boutique que gestionaba. La sorpresa se dio cuando Selena se dio cuenta que la mujer no le había entregado todo. Yolanda Saldívar aseguró ante Selena que la habían agredido, por lo que ella misma la acompañó al hospital. Pero todo resultó falso, y esto no hizo más que complicar las cosas. De vuelta en el hotel para recoger los documentos, las dos mujeres discutieron, y cuando Selena quiso salir de la habitación, la mujer que había sido su amiga y asistente personal, le disparó cobardemente por la espalda. La bala impactó sobre el costado derecho de Selena, que pese a la grave herida consiguió llegar a la recepción del hotel para pedir ayuda. Allí dijo también el nombre de su asesina y el número de habitación, pero poco después se desvaneció y nadie pudo hacer nada para salvarla. Con tan solo 23 años, la joven reina del Tex-Mex dejaba nuestro mundo, dejando un gran legado musical. Al momento de grabar este video, Yolanda Saldívar tiene 63 años, y a pesar de que le fue otorgada la cadena perpetua, espera recibir su libertad condicional en marzo del 2025. Hasta el día de hoy a Selena, se le sigue recordando como una de las mejores voces de la música latina. El próximo 16 de abril, Selena cumpliría 53 años. No cabe duda que la ambición puede cambiar, o peor aún, sacar a relucir el lado más malvado de una persona. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para más. Hasta la próxima en Culturidades.